Hay más noticias en Tele2, la Sala de lo Constitucional ordenó a la Presidencia de la República que le remita información sobre los viajes que realizó el expresidente Mauricio Funes durante su periodo de gobierno. En un plazo de 10 días, Casa Presidencial debe entregar la información que ordena la Sala de lo Constitucional en su resolución firmada ayer lunes. Entre dicha información solicitada está la relativa a los viajes efectuados por el exmanatario Mauricio Funes y la entonces primera dama Banda Pignato. Incluidos los gastos de la logística de seguridad. Asimismo, la Sala de lo Constitucional pide a la Presidencia de la República información sobre las actividades protocolarias de alimentación, transporte y estadía de funcionarios internacionales que visitaron El Salvador entre junio de 2009 a mayo de 2014. El fallo de la Sala obedece al incumplimiento de una resolución emitida por la misma el 9 de diciembre de 2015, en la cual ordenaba la Presidencia emitir copias con los mismos datos a la brevedad posible. Para esa fecha fue admitida una demanda en contra del Instituto de Acceso a la Información Pública por declarar reserva total sobre la información solicitada por la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE. La Sala advierte que de incumplirse nuevamente la medida cautelar podría constituirse un hecho delictivo que pasaría entonces a mano de la Fiscalía General de la República. Hansen Cáceres para Tele2.